Hemos impulsado que todos los municipios instalen sus consejos de protección civil, sus consejos municipales, ya están en la agenda los principales municipios, esperemos que los 43 lo tengan activado antes de empezar la temporada. Se hará lo propio también con el ámbito estatal y las recomendaciones que siempre se hacen, que todos los ayuntamientos se aboquen a, por ejemplo, limpieza de canales, limpieza de baldíos. Gracias por ver el video.